Hola a todas y a todos y bienvenidos a este mundo de Sims Yo soy Fer del canal Ferjins y en el día de hoy os traigo el noveno episodio del CMB Challenge Que de verdad espero que os esté gustando muchísimo, pero es que en este episodio se me lió bastante O sea, bueno, me la diasteis, porque entre las cartas de Strydlou Que si a dos ta perrito, a dos ta perrito, pues los perritos salieron, pues bueno, bastante caro Pero bueno, ahí tenemos, así que disfrutad mucho Y dentro vídeo Vamos a poner ya los Sims Vale, uy uy uy, qué caos tenemos aquí, qué caos, qué caos Tengo ahora un mod que se llama Embarazo y Familias, que es el Pregnancy Overhaul, creo que se llama Y pues mira, ir a comprar algo para el próximo bebé, definir deseo de embargazo, gestión general del hogar, fertilidad O sea, aquí puedes poner ejemplo, mira, si quieres posiciones de fertilidad, visitar al médico, no sé qué Y pues mira, tiene un montón de cosas, o sea, adoro Ya haré una explicación como tal del mod, si os apetece Y también tengo uno de relación de bienestar, que esto es para protección de ñiqui ñiqui Eh, relación en plan, muy guay, o sea, adoro Pero bueno, ya están aquí todos nuestros Sims, están maravillosamente bien Bueno, van a estar maravillosamente bien Están, ¿vale? Lo dejamos ahí Comente esto No estoy confundiendo a los niños ya A ver, vamos a hacer repaso de niños Bueno ¡Va a tener! ¿Cómo? Que Lua está preñada Que no, que no estamos jugando al 100 Baby Challenge de perro Que no, que no Que estamos jugando al 100 Baby Challenge de Eva No de perro Lua, ¿qué has estado haciendo? Me voy un día y ya se queda preñada Lua A ver, repaso después de quedarme shockeado Tenemos a Eva Tenemos a Alice Tenemos a Vladimir Tenemos a Lexi Eh, sí Venga, vamos A Daemon Y a Harkon Es que está todo roto en esta casa Vladimir, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tienes los deberes hechos? Sí, ¿no? ¿Tú también vas bien? Sí ¿Tú qué tal? Bien A ver, lo que me importa son los que no saben cuidarse ellos solos A ver, que ningún Sim sabe cuidarse solo, pero bueno Por cierto, niño Que quiero que subas las habilidades Pero por favor, no te me mueras de hambre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, Lua, por favor, no me esas guarra No me esas guarra Cermonear por... Yo qué sé, por esto mismo Es vomito Y lo está chupando la guarra La guarra lo está chupando Por favor, cermonear por bebé de un charco Lua, no me esas guarra asquerosa Que yo no quería perritos Yo no quería perritos Yo quería bebés Ay, que se nos ha desmayado Puede ser Sí, se nos ha desmayado Estupendo Por favor, niño Que te he dicho que coma 50 veces Que no sabe ni comer Para una cosa que puede hacer Y no sabe hacerlo ¿Qué podemos hacer ahora? No sé por hacer algo Ay, mira, ya me acuerdo lo que vamos a hacer Mira, busca a Nicolás e invítalo Porque ella quiere echarla con el Nico Venga, discúlpate por algo que has hecho No sé qué has hecho Pero bueno, discúlpate Ay, mira, así me gusta Vladimir, arreglando las cosas Así me gusta Apoyar el vello facial Está atontado Así que es nuestro momento De que caiga en nuestras garras Vamos a intentar coquetear Porque a nosotras nos gusta A ver, no entres a casa Porque te van a ver Básicamente tus hijos O sea, es que Mira, es como gracioso A mi hija le gusta Su padrastro Por así Bueno, no es padrastro Pero es el padre De uno de sus hermanos O sea Es el padre de Damon O sea, es que literalmente Está ahí su hijo Yo diciéndole a la niña Coquetea La niña Un mojón patífer Un mojón Bueno, y tu hermano También se los quiere diga Mira Se los quiere diga Va a coquetear Va a coquetear Va a ir aquí A intentar robarle El novio a la hermana Bueno, el novio El intento de novio Básicamente Va a intentar robárselo Vale Él se va a presentar Y tú Alice Quieres hablar con tu hermano Con Alexi Vale ¿No te has presentado? Qué poca vergüenza Ah, sí Pero No has intentado coquetear Elogio melancólico Venga Hácelo por favor Ay El Vladimir se ha pillado De De Nicolás Igual que la hermana Otro igual que la hermana De verdad Adoro Que por cierto Mañana Eva Tiene que ir a trabajar Que por cierto Trabajar para Eva Para que no lo sepa E irse a robar Almazona Eva Qué barriga me llevan ¿No? Eh Mirad Qué barriga Eh, hola Ay, qué nerviosa Me he puesto Eh, la Alice Se cree que Pueda hacer Terapia de compra Y comprarse Todo el rato Esto Para justificar La muerte De su padre Que no Que pares Que pares Alice Es que No es la primera vez Que me lo hace La cacho guarra O sea De verdad No lo entiendo Alice Que no Que no eres Ariana Grande Venga Póntale Te vale Haz que piquen Que está muy guay el libro Eva ¿Cuándo vas a tener a tus bebés? ¿Cuándo te toca parir? Parto inminente Tengo miedo Tengo miedo Que te viene el parto inminente ¿Vale? Eh, no sé muy bien Que quiero ser de mayo Y todos mis amigos Parecen tenerlo claro ¿Cómo puedo decidirlo? Pues elija algo que te guste Ya está Que la lua se ha puesto de parto ¿Lua? De verdad La lua No puede ponerse En otro momento de parto Ella igual que nosotras Pero se ha tardado nada ¿No? La puedo llevar Es que no sé Cómo se tienen los bebés De majota Nunca he tenido Cachorritos Los sí Los va a tener solo Ah, vale, vale Es que no sé Digo A lo mejor tengo que hacer algo Mira ella leyéndose Leyéndole a su bebé Mira Lo que nunca he hecho Con los demás En plan Está aquí En plan ¿A dónde vas, lua? ¡Uy! Ay, que se van a pelear Que no Que no, lua Que estás poniéndote de parto No te vayas a pelear ahora Que va a perder los bebés Bueno Eiba mientras tanto O sea Mirad la escena Eiba Cocinando Embarazadísima Mientras los dos perros Se pelean Por favor No me seas guarro Cujir Por favor Por favor Sermonea por atacar Y Sermoneamos también Por jugar en los charcos Y ahora sigue con eso Dame un momento Guau, guau ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa a la lua? Espérate Relacionar al nacimiento de perro Ah, vale Que me estás llamando por eso Vale, genial Maravilloso Así me gusta lua Venga Vamos a tener bebé petrito Venga Que se viene Lua acaba de tener un cachorrito ¿Cómo lo quieres llamar? ¿En serio? Le tengo que poner un apellido Pues ya Ha nacido otro cachorrito ¿Cómo lo quieres llamar? Pues venga Aquí le llamamos Laika Venga Es que no sé si son macho Hembra o qué Pero da igual Aquí ponemos nombre Ha tenido otro cachorrito ¿Cómo lo quieres llamar? Venga Llamamos por tres cachorritos Así me gusta Voy a poner Filu Vale Hemos tenido tres perritos Mira Mira Que cosita Mira ¿Qué me estás llamando? Han pillado a Vladimir Jugando con su teléfono Cuando debería haber estado Prestando atención A la elección Eso me llama ¿Qué tontería? Con fixerle el teléfono Sería una elección aburrida ¿Qué quieren, Nicolás? ¿Recuerdas que hablamos El Summer Holiday? Hemos tenido una cita fabulosa Enhorabuena Maravilloso ¿Qué te pasa? Durante la ola libre Damon hizo un dibujo Muy poco apropiado Y se lo enseñó a sus compañeros Provocó muchas risitas Y tuvo a la clase Arterada El resto de la jornada Nosotros ralentamos A desatar su creatividad Me gusta la respuesta de Eva Uy Filu es agresivo Maravilloso Tenemos perro agresivo Tenemos de ton Vale Nos vamos ahora Y nos vamos a ir al museo Sí A ver, Eva Tenemos poco tiempo Corre Corre Venga Corre 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 Ay, mírala, Emilia Mírala, Emilia la guarra Emilia Chocho ¿Qué haces tú por aquí? Te voy a declarar a mi enemiga Mira que asquerosa Me caes mal, ¿vale? Sí Eres mi enemiga, ¿vale? Que Eva Intente llegar con la Emilia Venga Vamos a intentar Coquetear No No está sirviendo Estamos intentándolo Pero no No va No va bien El obvio es sarcástico Venga Oye Hoy te has hecho Buenas amigas Con Vladimir Claro Tú lo conoces bien Porque tú lo estás intentando ligar Te estás intentando ligar A tú, mi hijo De verdad Vamos a aprovechar el día de hoy Y vamos a irnos a esta casa Ya nos hemos ligado a todo el mundo Verdad Y en esta No nos lo hemos ligado A todo el mundo Así que vamos Vamos a ir Vámonos a esta casa A ligarnos a alguien A ver qué tal Porque vamos a ir A ligar Con un bombo así Hola Buenas tardes ¿Qué hay por aquí? Tú no me sirves ¿No hay más gente en esta casa? Señor Que tú no me sirves ¿Dónde están tus compañeros de piso? Y el niño tampoco me sirve La verdad No me sirve nadie En esta casa Indignada Me hallo La verdad Bueno Ella Ya que ha venido Va a desahogarse Como el muñeco Porque más gente Vampira no hay por aquí ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Ah mira Aquí hay gente Ah mira Vamos a ligarnos A Luca Yo lo veo Qué cara de mala leche tiene ¿No? Vamos a presentarnos Amistosamente Vamos a preguntarle Por precios Preciada Vamos a invitarla A sentir el bebé Con la mano ¿Tú quién eres? ¿Y por qué te caigo mal Ahora mismo? Voy a cotillear ¿Por qué le estoy cayendo mal A la gente? Que alguien me explique Apoyar el vello facial Es que de verdad Mira Qué pedazo barriga Hola Eva Que si eso no es normal O sea Vendrán cuatro No me salga Café Uy Nuestra primera impresión Vámonos Y va A casa ya Que ya van a llegar Los niños además Yo creo que con este barrigo Completamos el challenge entero Acaban de llegar Acaban de llegar La factura Al buzón 959 Vale Tengo que pagar la factura Porque luego se me olvida A ver Aquí tengo una cama de lujo No sirve Vale Vamos a vender el cuadro Mira el cuadro 1000 Hemos ganado 1000 En el día de hoy Todo muy bien Ok Necesitamos una cama de lujo Así que vamos a poner Yo qué sé Qué cama podemos poner Esta no nos da el dinero A ver Para mí cama de lujo Es a partir de esta Puedo poner esta En una habitación Para mí esto es una cama de lujo No sé Esto me lo contáis Como cama de lujo o no Es que tengo que hacer reforma Tengo que hacer reforma A ver Cuesta 8000 simoleones ¿Qué queréis que me gaste 12.000 en esta? Esta cama cuenta como lujo ¿Vale? Gracias Y si no cuenta Pues Ahí está Para mí esta cama cuenta como lujo A ver Esta no me cuenta Tanta como lujo En realidad Mirad que cama de lujo A que esta parece más de lujo Que la otra O sea Esta parece más de lujo Y me da esto menos simoleones Yo aquí pensando en los simoleones Es que nadie va a pensar en los simoleones Pues te va a quedar esa cama ahí Para no sé qué Pero la vamos a dejar ahí Eva Vuelve al sol Por favor Subida de notas Si me gusta Alis Te voy a matar Capulla Blanimir Subida de notas Si me gusta Lesi Vale Tienen proyectos Pues básicamente Los proyectos En el salón de la casa No nos caben Venga Vamos a hacer una reforma rápida ¿Vale? Eva construye Podemos hacerlo A ver La habitación de Eva Pues Nos la vamos a guardar entera Los cuartos de baño también Y No sé si vamos a tirar Todas las paredes Pero Va a cambiar bastante la casa O sea Va a cambiar porque Vamos a hacer Estancia más grande Estancia más pequeña O sea Es que va a cambiar mucho En esta casa Vale Pues para empezar Aquí este baño Se va a perder O sea Bueno Se va a perder Va a venir a este lado De la habitación De la casa Y esto va a ser Como otra ampliación O sea Un poco rara Pero va a ser una ampliación Así de la casa Vale Esta habitación por ahora La vamos a quitar La que estaba aquí Y a lo mejor La hacemos como parte De la casa O sea No sé Cómo explicarlo Pero esto Va a ser otra habitación Y aquí probablemente Pues ponga otra Así más grande Y tenemos más espacio Para los niños Y tal Aquí Vamos a aprovechar Y vamos a poner Una ventana grande Y en este lado También vamos a poner Otra ventana grande A ver Esta habitación Quiero Como No eliminarla del todo Pero quiero que sea más grande La verdad es que Aquí tenemos el huerto Es que el huerto Lo tenemos que reorganizar De alguna manera Vamos a ir poniendo Aquí la jardinera En un principio Que podría hacerme Un invernadero o algo Y organizarlo todo mejor Si Lo voy a hacer No Porque total Ya nos quedan pocos niños En realidad no Ojalá Nos quedasen pocos niños Pero Yo que sé Aquí vamos a cambiar Un poco las cosas Como están organizadas Y vamos a buscarla Ahí va otra habitación La verdad Voy a intentar cuadrar Otra habitación Por aquí En algún sitio De la casa Y maravilloso O sea A ver Esto va a ser Un comedor Esto va a ser La zona de la cocina Y esto va a ser El salón Sí Y yo creo que tenemos Como espacio Bastante guay O sea Tenemos como Bastante espacio Ok En realidad Sí Tampoco estará mal ¿No? O sea Tengo que cambiar Como cosas Que son ventanas Y tal Pero ya está La verdad es que La estructura de la casa Es un poco rara La verdad No os voy a mentir Pues mira La casa no se ve fea ¿A qué no? Vale diré ¿Y esta habitación Por qué es tan pequeña? Pues porque la vamos A ampliar ahora Y va a ser para los bebés Entonces tampoco necesito Una pedazo de habitación Para unos bebés Sí Yo creo que sí Que podemos sobrevivir Sin este baño Vale Vamos a hacer Primero La habitación De los niños Y esta va a ser Habitación de infantes Y luego vamos a hacer Una de bebés Pero Para empezar Vamos a hacer Esta, esta Y a ver La habitación de los niños Para empezar O sea Es que aquí Me caben más cama Y aquí me caben Como más juguetito Más cosas En realidad Sí La habitación de Eva Va a ser ahora Roja Así Maravilloso todo Y vamos a seguir Con el toque de vampiro De las narices Es que me estreso Porque es que Tengo que poner muchas cosas Y no hay espacio Vale Aquí sí hay espacio Para jamas Tenemos 6 jamas Por lo que pueda pasar Tenemos jamas Vale Esta Y vamos a utilizar También esta Pues aquí pongo esta Y vamos a ir cambiando Un poco las jamas La verdad Y aquí vamos a poner azul Y ya está A ver ¿Qué más me falta En esta casa? Porque sí Me faltan cosas En la casa Por ejemplo Esto lo podríamos tener Con los ajas Para que los niños Se diviertan Aquí Bueno Vamos a poner solo uno Porque si no Como demasiado Le ponemos esto Y también le ponemos Algo más Voy a ponerle esta Por ejemplo Y aquí esta Ya está Aquí pongo la No Aquí pongo esto Leche Fer Por favor Que te complica Tanto la vida Aquí pongo esto Aquí pongo la estantería Y pongo un osito Por aquí también Bueno el osito Lo voy a poner aquí Voy a poner aquí Un perrete Y aquí otro Porque si en esta casa Somos fan de los perros Porque ya veis Tenemos cinco perros En realidad Podría poner ahora más cosas Pero poco a poco Que yo no me fío Todavía de poner muchas cosas En esta habitación Esta habitación En realidad Va a ser una habitación Un poco de Como a mí me gusta llamarla Utility room Un poco La verdad A ver Si le voy a poner aquí Fer Piensa Algo así que se vea viejo Pero es que no hay ningún Escriturio Bueno Si Vale Temática vampiresca Pero no mucha Y en realidad Esta habitación También voy a aprovechar Y voy a poner La camita de los perros Bueno la camita Voy a poner una Yo lo siento Quien quiera dormir Y duerma ahí Quien no duerma Pero es que no me da la vida Pero es que no me da la vida A ver Fer por favor Para de decorar Habitaciones innecesarias Pero es que no puedo No puedo Para mí Es superior Decorar habitaciones innecesarias En realidad Se va a quedar así O sea Luego Eva necesita un baño Sí Y aquí necesitamos luces ¿Vale? Casi ninguna planta O sea Estoy sorprendido conmigo mismo Porque literalmente Como no tengo dinero Pues en qué catimo En plantas Este cuadro también es necesario Y por ahora Nada más En esa habitación Donde hay taburete de vampiro O algo así De vampiro no va a haber ¿No? Efectivamente Me dan una cocina Sin taburete Maravilloso juego A ver Van a ser algo así Rojos Porque todos nuestros muebles Estaban siendo rojos Eh Hola No va a haber taburete todavía ¿Vale? Perdónenme Pues por ahora Yo creo que vamos a dejar la casa Más o menos En realidad Que no tenemos dinero Para Una tele más grande Pero para una chimenea Tal vez ¿No? Tenemos que pagar las facturas ¿Verdad? Tenemos que pagar las facturas Pero bueno Nos vamos a permitir Esta pedazo de chimenea Con esta tele Enana Bueno enana Que ahora va a dejar de ser enana ¿Vale? Bueno La casa por lo menos Tiene algo de mejora O sea Eva por ejemplo No tiene baño todavía Pero Seguimos subsistiendo Con dos baños Por el momento Bueno Lo único que le voy a pedir a Eva Es esto Por ahora Las plantas Voy a dejarla al final Todas aquí en plan No sé Creo que en este sitio De la casa Pueden quedar bien las plantas Bueno bien No es que queden mal En el otro Pero Pues nos rompen un poco todo Y ya estaría Ya tenemos todos los cultivos aquí Ole 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 Vale Ya han llegado otra vez Los niños malditos De clase Ya podéis entrar a casa Que tenemos Una casa Diferente Pero bueno A ver Tenemos que pagar facturas Y no tenemos dinero Maravilloso Estupendo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Oye He oído que te han enemistrado Como Emilia ¿Qué? Esa tía es una imbécil Vale ¿Puedes dejar de hablarme? Bueno Es que la última vez Que dijimos Que nos dejasen de hablar Se murió Así que No vamos a desear mucho más Que nos dejen de hablar ¿Está sucediendo? Eso es todo El bebé está naciendo ¿Qué? Se viene parto Se viene parto ¿Qué quieres tú, señor? Hola, Eva Me da igual Francamente No lo tengo claro Y nos vamos de parto Gente Vámonos de parto Por cierto ¿De quiénes eran estos bebés? Del hermano de Nicolás ¿No? Vamos a darle a luz En el hospital Y la vamos a acompañar Sí Vamos a acompañarla Segundo parto del día Vamos a Nos va a acompañar Máximo Que ha sido el padre Del bebé Y Porque es tradición Que vengan los padres Porque Si no en realidad Iríamos solita Porque nosotras Mujeres fuertes Independientes Si somos Y bueno Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho No muchísimo Si es así Dad un like Suscribid Si no lo estáis Activad la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y comentadme Que os ha parecido Dicho esto Os recuerdo Que el próximo episodio Del Tiempo de Bichales Es el domingo Y también me podéis seguir En todas mis redes sociales Para estar más al tanto Esta serie como tal Está al día En la plataforma morada Así que si no me seguís Por allí Me podéis seguir Porque os vais a enterar Básicamente de todo Y os podéis poner al día Con esta serie Eso sí Sin evitar Que son bastantes horas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Esto es mi outro Y espero que te haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dale un like Suscríbete Si que me enredes Por favor No sé por qué canto Yo Muchas gracias Muchas gracias Yeah Gracias a todos